Usa esta mezcla y luce orgullosamente tus pies. Los hongos que suelen aparecer en las uñas de los pies no solo son algo antiestético, sino que pueden amenazar nuestra salud. Si tienes uñas amarillas, verdes o marrones, este video es para ti. Muy bienvenidos a Más Natural. El hongo es algo muy común, especialmente en las uñas de los pies, aunque también se da en las uñas de las manos. Presentándose más recurrentemente en mujeres que en hombres. Una vez que una uña se infecta con un hongo, puede contaminar fácilmente otros dedos de la misma extremidad, tanto de la mano como del pie. Normalmente los hongos son causados por elementos relacionados con el entorno externo, tales como la humedad y las altas temperaturas, el uso de zapatos estrechos todo el día, pasar horas en una piscina, entre otras cosas más. Estos hongos afectan a personas que están en contacto regular con el agua, adultos mayores de 60 años, que tienen diabetes, problemas de circulación o sistema inmune débil. Antes de decirte estos maravillosos remedios, te daré algunas recomendaciones para evitar que el hongo se propague. No uses zapatos demasiado apretados o sintéticos. Evita caminar descalzo en lugares públicos. No uses los cortaúñas de otras personas. Usa calcetines 100% de algodón. No olvides decirme desde donde nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. A continuación te dejaremos 4 potentes remedios caseros para eliminar los hongos en las uñas. En primer lugar tenemos albipvaporub. Este es utilizado en el tratamiento de los síntomas de las afecciones respiratorias. Sin embargo, también cuenta con cualidades antimicrobianas que favorecen la recuperación de las uñas infectadas por hongos. Solo debes colocar una pequeña cantidad en tus uñas, cubrirlas con un vendaje o papel film durante 6 horas. Pasadas las 6 horas, limpia la zona y repite el procedimiento hasta lograr que la uña sane por completo. En segundo lugar tenemos la combinación de una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de agua oxigenada y una cucharada de alcohol. Este es un poderoso remedio antifúngico capaz de eliminar los hongos de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Deje reposar la mezcla durante 2 horas. Pasado este tiempo simplemente aplique esta mezcla con la ayuda de un algodón, frotándolo sobre las uñas. Repite este procedimiento varias veces al día. Nunca sumerjas algodón sucio o usado en la mezcla, ni tampoco lo coloques en tus uñas, ya que esto solo hará que se empeore el problema. Siempre usa algodón limpio. En tercer lugar tenemos una cucharada de sal y 10 gotas de limón. La sal también se puede aprovechar como remedio contra los hongos de las uñas, puesto que este tiene propiedades antifúngicas. El limón actúa en gran proporción al limpiar las zonas contaminadas. Esta mezcla la debes aplicar directamente sobre la uña afectada. Déjalo reposar por 30 minutos y enjuaga. Repite el procedimiento hasta que las uñas sanen por completo. En cuarto lugar usaremos tres dientes de ajo. El ajo es uno de los antimicrobianos naturales más efectivos para combatir los hongos y otros microorganismos. Se puede aplicar de forma directa. También puede incluirse en un baño para los pies. Solo agrega dos tazas de agua en una olla junto con los tres dientes de ajo picados. Deja hervir de 3 a 5 minutos. Una vez esté tibia, sumerge tus pies en ella durante 20 minutos. Debes repetir este proceso tres veces a la semana. Ahora que ya conoces todos estos remedios, dime cuál te gustó más en los comentarios. Tu compañía fue muy importante. Ayúdame a llevar este video a más personas. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima. ¡Gracias!